Hola Ayrton, escúchame Ayrton, mira, ¿cómo decís? Mamá, te, amo, de nuevo, vamos a decirle de nuevo Mamá, te, amo, muy bien, a ver, dale un besito a mamá, dale un besito a mamá Que te va a ver hoy con la grabación ¿Fuiste al jardín hoy? ¿Cómo que no?